1 9 9 Y aquí los periodistas tenemos el gusto de que los acompañe una periodista Una periodista que es compañera de la revista Proceso Y que ha publicado una información, un conjunto de informaciones Sobre la directora del organismo del deporte del país, del gobierno federal Ana Gabriela Guevara, la ex atleta olímpica Que pues ha conmocionado no solamente al ámbito deportivo Sino a la sociedad en general Vamos a comenzar, si les parece, con un audio Pues esas ya son consideraciones de otro tipo Y ahí no opino Considero que en eso es un punto de vista Ahí ya se está editorializando No, presidente, no es punto de vista Pero ahí hay que presentar pruebas Si, por ejemplo, Ana está haciendo campaña en Sonora Es que sólo va a trabajar de lunes a jueves Y el fin de semana está todo el tiempo atendiendo cuestiones de la campaña O pre-campaña No creo eso O sea, se me hace, con todo respeto, bastante exagerado Pero Puede también verificarlo, ¿no? Sí, también, también, también Pero lo más importante es la corrupción Que lo otro es más politiquería Con todo respeto O sea, lo que debemos de evitar Todos Es la corrupción Cero corrupción Y si abandonar El trabajo Para dedicarse A hacer campaña Es algo demostrable Pues también es corrupción Hasta la ineficiencia Es corrupción Ese intercambio Entre la reportera Y el presidente de México Se dio el pasado 17 de junio La periodista Es, como decía Álvaro Beatriz Pereira Le pide al presidente De primera mano Frente a él Abrir una investigación Por hechos Que involucran A Ana Gabriela Guevara La periodista está aquí con nosotros Es mi compañera periodista Beatriz Pereira Que trabaja en la revista Proceso Y como decía yo antes a usted Ha documentado Beatriz Todas las irregularidades En las que está presuntamente Involucrada Ana Gabriela Guevara Bienvenida Adelante Gracias Paez Álvaro Por la invitación Sí, en la revista Proceso Publicamos hace un par de semanas Esta investigación En donde Damos cuenta De lo que está ocurriendo Con el dinero De un fideicomiso público Que se llama Fondo para el Deporte De Alto Rendimiento Conocido como FODEPAR Que Tiene los recursos públicos Que son para el uso exclusivo De los atletas De élite de México ¿Qué es lo que Nosotros publicamos Que descubrimos? Pues la manera Como a través de tres empresas Se está triangulando El dinero del FODEPAR Cuyas reglas de operación Son muy claras Las reglas de operación De este fideicomiso Indican Que el dinero Debe salir para Uso exclusivo De los beneficiarios Es decir De los mejores atletas De México De sus entrenadores Y de los integrantes De sus equipos multidisciplinarios Ellos reciben el dinero Y ellos lo ejercen Y ellos tienen la obligación De comprobarlo ¿Cómo es el proceso Irregular Como se está dando Ahora mismo En la administración De Ana Gabriela Guevara En la CONADE Las federaciones Que son quienes solicitan El dinero A la CONADE Para que el FODEPAR Libere los recursos No lo hacen Con el tiempo Que deben hacerlo Para que haya Tiempo suficiente Para que alguien revise Quienes van a viajar A una competencia O a un campamento Fuera de México Cuántas personas van Cuál es el objetivo Deportivo de ese viaje Por qué está justificado ¿Dónde se van a hospedar? ¿Cuánto van a costar Los boletos de avión? Y ya que se revisa Todo un presupuesto Se dictamina Se aprueba Se liberan Los recursos Por parte del Banjército Que es la institución Financiera Que opera el FODEPAR Los atletas Van y hacen Su campamento Su competencia Regresan Y comprueban El dinero Esto no ocurre así Meten el dinero La petición La petición del dinero Tarde No hay tiempo De hacer un dictamen O a los propios Metodólogos Les dijeron Que no dictaminaran Que obviaran El trámite Que le diera luz verde Para que el dinero Saliera para distintas Para distintas federaciones Y qué es lo que provocó esto Que en lugar de que se Gastara el dinero De la manera debida Hubo sobreprecios En los boletos de avión En los hospedajes Una empresa en particular Que es la agencia De viajes volares Travel shop Comenzó a Incluso Facturar La hidratación De los atletas En las competencias Fuera de México A facturar Las inscripciones De los atletas En los eventos A los cuales Fueron a participar Y Lo que provoca Es que entonces El dinero No se gaste Mediante un dictamen Y mediante una revisión De cuánto se van a gastar En un viaje Sino que Se solicita por reembolso Al haber reembolso Lo que se hayan gastado Así sean cantidades Estratosféricas No justificadas Se tiene que pagar Ya tiene la obligación La CONA del Fodepar De devolverle ese dinero Pero a ver No a la federación No a un atleta Se lo está devolviendo A estas tres empresas Además de volar El Volare Travel Shop Está otra Que es una arrendadora De autos Que se llama Edgar García Morales Y asociados Y la tercera empresa Se llama Proyectos Científicos Y Tecnológicos Del Sur SDRL De CB Entonces Aquí la gran pregunta es ¿Por qué Este dinero Que son recursos públicos Se están triangulando A través de estas empresas? Uno podría entender Que es para financiar Porque la CONA No tiene solvencia económica Pero en las reglas De operación No está previsto Que el dinero Se entregue A unas empresas Y que luego Esas empresas Se lo entreguen A los beneficiarios Y luego Esas empresas Con una sola factura Estén comprobando 2.5 millones De pesos O Otras cantidades Diferentes Entonces Básicamente Digamos Eso es lo que Encontramos Pero son distintos casos Dependiendo de qué viaje O de qué federación Estemos hablando Y este Conjunto de irregularidades Obviamente Son responsabilidad Directísima De Ana Gabriela Guevara Pues mira El FODEPAR Opera de la siguiente manera Tiene una comisión deportiva Y tiene un comité técnico La comisión deportiva Por ejemplo Es la que Revisa y define De ahí sale El dinero De las becas De los deportistas Quién merece una beca De qué monto Por qué competencia Qué perspectiva tiene De tener resultados En un mundial En unos juegos olímpicos Son criterios deportivos Que también permiten decir Ah Se va a hacer este viaje Claro Porque se va a viajar A quiénes se van a llevar A competir Quiénes van a ir a entrenar Fuera de México Y después El comité técnico Cuya titular es Ana Gabriela Guevara Es el ente Que junto con otros funcionarios De ahí El subdirector De calidad para el deporte El director De alto rendimiento Está inclusive Un representante De la Secretaría De la Función Pública Ellos revisan Lo que es Ya este Dictaminó la comisión deportiva Lo palomean Y entonces le dicen Al Fodepar Que libere los recursos Para financiar esos viajes Entonces Pues si Ana Guevara No está enterada De lo que está ocurriendo Pues entonces Es una omisión A ver Beatriz Ahí no hay manera De que no esté enterada Por dos razones Primero porque Primero porque Es la funcionaria Encargada de esa área Ahí se le puso por algo Y segundo Es alguien que ha estado En ese medio Casi toda su vida O sea Si está ahí Es porque ha estado Metida en ese En ese medio Ahora Mi pregunta Específica contigo Es esta Hace unos días El presidente Anuncia la auditoría Al fondo Esta auditoría Al fondo La va a realizar Irma Eréndira Sandoval Que es la Secretaria De la Función Pública Pero la Secretaria De la Función Pública Es una Política De izquierda Simpatizante De Morena Amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador Y pues ¿Por qué no va a ser amiga De Ana Gabriela Guevara Que está aspirando A irse de Candidata A gobernadora A gobernadora Y las dos La que En teoría Va a realizar La investigación Que si Irma Eréndira Sandoval Algo que se le advirtió Mucho al presidente Que no podía pasar Es una política De Morena Y luego Ana Gabriela Es una política De Morena Que responden A un presidente Que es de Morena Y entonces Lo va a investigar Una simpatizante Este Entonces ¿Qué va a pasar? Bueno A ver Mira Yo lo primero Que te diría Es que Espero Que esto no sea Como algo De la Casa Blanca Que el presidente Le dijo a su amigo Virgilio No, no Es que así va a ser Investígame Y luego el amigo No encontró nada Es que los hechos A ver Irma Eréndira Sandoval Es una militante Dura Dura De Morena Y muchas veces Se le advirtió Al presidente López Obrador Que la Secretaría De la Función Pública No podía quedar En manos De un simpatizante De él O de O de O de Morena O sea Irma Eréndira Sandoval Es morenista Es un Es este Ahora Ana Gabriela Guevara Es petista O sea Ella es la Ella es la Digo Es pan con lo mismo Pero es la Es la dirigente Del PT en Sonora Lo cierto es que Lo cierto es que Hay un compromiso Público Del presidente De la república Para que Se realice Una investigación Precisamente Sobre todo Sobre lo que tú Has documentado ¿Sabes si ha habido Avances Beatriz Pereira? Mira yo lo que entiendo Álvaro es que En la Secretaría De la Función Pública No a ver No están investigando Entiendo A partir De que El reportaje Se publicó En la revista Proceso Y luego yo le pregunté En la conferencia Al presidente Lo que dice La Función Pública Es que ya Un grupo de ciudadanos Habían hecho denuncias Ante la Secretaría De la Función Pública Lo cual es cierto También las habían hecho Ante el órgano interno De control De la CONADE El señor Filiberto Otero Pero pues Digamos que Dicen que no No pueden revelar O no pueden hacer público Que ese tipo de denuncias Están Existen Cuando yo voy Y le interpero Al presidente Y le cuestiono Si se puede auditar El Fodepar Que eso es algo Urgente que se haga Para ver Cuánto dinero Está saliendo Cuánto dinero hay A quién se le está Depositando Quién está comprobando Y cómo lo están comprobando Lo que yo entiendo Lo que yo entiendo Es que La Función Pública Reacciona y dice Bueno a ver Si estamos ya haciendo algo Pero no es que No hayamos hecho nada Ya lo veníamos haciendo Pero no podíamos decir ¿Qué hace el reportaje? Pues poner en la palestra Este tema Que estaba ahí soterrado Y a mí eso ya de entrada Me parece muy importante Claro Y sí me parece muy importante Que el presidente En la mañanera Haya dicho Sí Creo que es importante Que se comprometa Que se comprometa Y creo que también Es importante que haya dicho Bueno a ver Aunque yo dudo Que no vaya a trabajar Pues también que se investigue Si no va a trabajar Y esto me llevaría A responderte un poco Tus preguntas Exactamente Tú dices Ana Gabriela ¿Cómo no va a saber? Yo te diría Pues con todo respeto La verdad es que Aunque ella lo niegue No iba a trabajar Tú nada más Verifica en los boletines Que mandaba la CUNADE O ve el Twitter De Ana Gabriela Guevara Y ve el tipo de actividad Que tenía Lo que tuiteaba Es que ella estaba en Sonora Y casualmente Después de que El presidente dice Voy a ver Ella ya aparece En la escena pública Alguien Alguien más Porque vamos a pensar Mal Mal O sea Vamos a pensar Que el Fodepar Está siendo utilizado Para que Por medio de tres empresas Que son Volare Travel Shop Edgar García Morales Y asociados Y Proyectos científicos Tecnológicos Se haga Se triangule Para no rendir cuentas Y luego Liquidarles Este Directamente A estas empresas Y quien sabe No compruebas Absolutamente nada Vamos a pensar mal Muy mal Entonces Si Ana Gabriela Guevara Estaba distraída Y andaba en campaña Alguien más En su equipo Se está pasando De listo O cómo está Pues mira A mí me cuesta mucho trabajo Que alguien Como Ana Gabriela Guevara No esté enterada De lo que pase Pero démosle El beneficio De la duda Yo no saldría A defender Con tanta vemencia Y a decir Que no es cierto Que no está mal Que la información Es falsa O sea Cada letra Que esté escrita En ese reportaje De proceso Está acompañada De un documento Que la respalda Pero además Hay una denuncia Previa O sea Hay cuatro denuncias Destapas un Este O abre la alcantarilla De algo que estaba Allá abajo Porque hay denuncias Previas O sea No puedes haberte Inventado algo Yo te diría Una de las denunciantes Ante el órgano interno De control Y ante la función pública Le llevó la denuncia A Ana Gabriela Y se la puso En su oficina Y nunca recibió respuesta ¿Por qué? A lo mejor Porque no estaba O a lo mejor No se la dieron Pero cuando Ella está obligada Como servidora pública A responder Las comunicaciones Que le dejen En su oficina Si ella no responde Entonces tenía Que haber respondido Al subdirector general De la CONA De Sergio Monroy Y Sergio Monroy Tampoco nunca atendió ¿Cómo es que yo me entero De este caso? Porque nunca falta Quien te diga Oye Hay una denuncia Hace dos meses En el órgano interno De control Que nadie ha atendido Entonces yo empiezo A jalar ese hilo Hasta llegar A los documentos Y hasta llegar A toda la información Que ya estaba ahí Disponible Y que si voy a insistir Mucho en eso Si el reportaje No se publica Esto se queda Soterrado Y pasa de largo Estamos platicando Esta tarde En los periodistas Con Beatriz Pereira Una periodista De la revista Proceso Que ha documentado Un conjunto De irregularidades